Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Sherlyn destroza a Marta Figueroa por meterse en su vida. Sherlyn está cansada de escuchar a Marta Figueroa hablando de ella. La corte y tormentosa relación entre Sherlyn y José Luis de Río Roma ha dado mucho de qué hablar. Sin embargo, pocas personas han hecho enojar a Sherlyn como Marta Figueroa, a quien la cantante destrozó ante las cámaras de forma burlona. Cuando el reportero de intrusos le preguntó respecto a su fugaz romance con José Luis, la guapa cantante dijo. Ya no quiero ni decir nada porque como ya sacan todas las respuestas incluso aunque no abra la boca, yo ya no sé ni qué pensar. Marta creo que sabe perfecto cuando quiero tener hijos y en qué momento, creo que vive como metida en mi casa, o en mis cobijas o no sé, a mí me da mucha risa, yo estoy enfocada en trabajar. Al respecto, Marta Figueroa explicó que Sherlyn está molesta con ella por un comentario que hizo en el programa con permiso cuando platicaba con Jorge Ugalde. Jorge Ugalde dijo, Sherlyn trae en la cacuela el vestido de novia y yo creo que se espantan los galanes porque se quiere casar, y yo le dije, no, no se quiere casar, yo creo que trae el frasco de la inseminación y la jeringa y por eso se espantean, porque ya se casó y no se quiere casar, quiere tener un bebé, entonces se enojó, finalizó Marta Figueroa. Suscríbete y activa la campanita para más videos.